Viva México 12. Hola Mimos. Leyes de la curación. ¿Cuáles son? Resúmelo, compa, y leyes de Dios. Gracias. Leyes de la curación. Leyes de Dios. ¿Cuáles son las leyes de la curación? Vamos a ver. Leyes de la curación. Curación. Aquí están. Las leyes de la curación. Pues aquí vienen. Primero, vamos a ver las leyes de la curación que aparecen en el capítulo número 26, la sección número 7. Este es un curso de milagros. Como tal, las leyes de la curación se deben entender antes de que se puedan alcanzar su propósito. Repasemos los principios. Bien. ¿Dónde está? Aquí está. Toda enfermedad tiene su origen en la separación. Cuando se niega la separación, la enfermedad desaparece. Pues desaparece tan pronto como la idea que la produjo es sanada y reemplazada con la cordura. Al pecado y a la enfermedad se les considera causa y consecuencia, respectivamente. Toda en una relación que se mantiene oculta de la conciencia a fin de excluirla de la luz de la razón. Bien. Entonces, la ley de la curación, la primera dice que niega la separación y la enfermedad desaparece. Primera ley. Ahí está. Ahí está. Si niegas la separación, la enfermedad desaparece. Primera ley. Para curarte, necesitas negar la separación. Es falso que estamos separados de Dios. Falso. Y cuando no lo entendemos, pensamos que para regresar al Padre, tengo que trascender la vida física. Pues eso no está negando la separación. Al contrario, la está manteniendo. Las personas que dicen, es que yo tengo que morir para llegar al Padre, y estoy estudiando curso de milagros, no está aplicando la ley de la curación. Está aplicando la ley de la separación. ¿Por qué? Porque tendrás que morir para llegar a Dios. Ah, porque eso me lo dijo la religión católica. Claro. Pero en el curso de milagros hay otro. Cantar. Es otra cosa. Dios está contigo. Ya, en este momento. No después de la muerte. Está en este momento. Si niegas la separación entre tú y Dios, te sanas de bolón ping-pong. Es la primera de las leyes. Vamos a ver qué otra cosa tenemos aquí. La percepción cambia, pues fue concebida para sustituir el conocimiento inmutable. Lo percibido adopta muchas formas. Las leyes de la percepción son lo opuesto a la verdad. Muy bien. ¿Qué más dice aquí? Las ideas pertenecen. La respuesta de Dios está allí donde se encuentra la creencia en el pecado. Pues solo allí se puede cancelar sus efectos y dejar la causa. Las leyes de la percepción tienen que ser invertidas, pues son una inversión de las leyes de la verdad. Las leyes de la verdad son eternamente ciertas y no se pueden invertir. Se perciben al revés. Aquí viene la segunda regla. Lo único que una jerarquía de ilusiones puede mostrar son preferencias, no realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las ilusiones siguen siendo ilusiones. Es decir, que si estamos viendo que una enfermedad es muy complicada o menos complicada, de todos modos sigue siendo una ilusión. La ley de la curación diría, sin importar el grado de enfermedad, sigue siendo ilusoria. Esa es la segunda regla, querido amigo. Para curarte tienes que darte cuenta que todas las ilusiones son exactamente lo mismo. No hay ilusiones más perras que otras. Todas son iguales. Es la misma gata, no más que, ¿cómo decimos? No más que revolcada. Bien. Tercera ley de la curación. El pecado no es ni siquiera un error, es nada. Se ha determinado que todos los que se sienten enfermos se creen pecadores. Así que, para poderte curar, tendrías que negar que eres pecador. No eres pecador. Oye, pero es que cometí una taradez. Sí, pero eso no te hace pecador. No mereces castigo. Esa es la tercera ley de la curación. Tú no mereces castigo por nada. Cuando aprendí la tercera ley de la curación, yo dejé de creer en el karma. Yo no tengo por qué pagar un karma de mis ancestros, o de mi energía, o de mi pasado. ¿Por qué? Pues porque activo la tercera ley de curación que el curso de milagros tiene, donde yo renuncio a cualquier tipo de pago por un castigo previo. Que paguen los que quieran. Yo no voy a pagar por nada. Y alguien podría decir, oye, espérate tantito. Cuidado, porque va a llegar el Dalai Lama y te va a decir que vas a pagar, aunque no quieras. Que me lo demuestre. Que venga aquí que me demuestre que estoy pagando algo. No estoy pagando nada. Así que, en la tercera ley de curación, no pagas nada por tus errores. Lo que sí es importante es que esos errores se dejen atrás. No te exime tampoco del hecho de que te vuelvas a equivocar. Pero, para curarte tienes que entender, no estás pagando nada. Si te quieres curar, no estás pagando nada. Nada. Y por lo tanto nos vamos a la cuarta ley de la curación. Perdonar es mi única función aquí. El que perdona se cura. El perdón elimina lo que se interpone entre tú y tu hermano. Es decir, perdono para no verme separado ahora de mis hermanos. Que tiene que ver con la visión de la separación de Dios, pero ahora es hacia mis hermanos. En esta cuarta o quinta ley de la curación, perdono significa no tengo pedos con ninguno de mis hermanos. Con ninguno. Si llego a tener un pedito con un hermanito, es suficiente para que las leyes de la curación no se activen. Si te quieres curar, perdona letamente. Completamente. No nada más de pasito a pasito. Así que, ¿qué más tenemos aquí como las leyes de la curación? Ya hablamos del pecado, causa y efecto. Esta sería la sexta ley de curación o la quinta, ya me perdí. Entender que causa y efecto no tienen separación, están en la misma mente. Te percibes enfermo porque te crees separado. Cuando dejes la idea de la separación, inmediatamente desaparece la enfermedad. La enfermedad entonces o la curación no es un proceso, es una decisión inmediata. Te curas inmediatamente. Y alguien me dijo, no homos, ¿cómo dices eso? No, es que hay un proceso que hay que cubrir porque no todos los estudiantes del curso de milagros pueden aceptar esto. Claro, eso es otra cosa. La base es sanación inmediata. Ahora, ¿cuánto voy a tardar yo en aceptarlo? Pues me puedo echar toda la vida. Pero al menos la base es sanación inmediata. Porque si causa y efecto no están separados, si la causa es un pensamiento de unión con Dios, el efecto tiene que ser tal cual. Y si estamos definiendo que la separación te lleva a la enfermedad, si desaparece la separación, desaparece la enfermedad, inmediatamente. Es lógico, ¿no? Es lógico. Esto es lo que teóricamente nos dice el curso de milagros. Ahora, recuerda, para el curso de milagros enfermedad no es dolor de garganta, no es COVID, no es leucemia. Enfermedad en un curso de milagros es separación entre tú y tu creador. Que de pronto venga don Próculo y se quiera sanar del cáncer con el curso de milagros es otra cosa. El cáncer no es una enfermedad en el curso de milagros. Es un efecto que ves a través de tu poca unión con Dios o tu propia valoración con Dios. Pero el curso de milagros no es para sanar el cáncer. Mejor te vas al hospital y tomas tu tratamiento, el que se te indique. Pero lo que sí sanas con un curso de milagros es tu parte mental que cree que no merece el amor. Para eso está el curso de milagros. Para sanarte mentalmente de las ideas que te impiden experimentar el amor. Las ideas. El cáncer es una situación que vivimos en el mundo. Pero no es una idea que haya originado que te separes de Dios. Así que estas leyes de la curación nos pueden llevar, sigue aquí, siguen todas estas. Nos llevan a reconocer lo que significa verdaderamente el propósito del curso de milagros. Vivir como si no tuvieras ego. Y el ego te va a decir, estás enfermo de algo realmente y te tienes que curar realmente. El espíritu te diría, nunca estás enfermo de nada. Solo crees que lo estás y solo crees que te curas. La verdadera curación en el curso de milagros implica, me estoy dando cuenta de lo que es la realidad. Y vamos a la última parte de la pregunta, las leyes de Dios. ¿Cuáles son las leyes de Dios? Que el curso de milagros también hace referencia. Ya que hablamos de las leyes de la curación, veamos cuáles son las leyes de Dios. Aquí está el tema. El instante santo y las leyes de Dios. Dice, la razón que tengas sobre ti en el mundo de la escasez, el amor, bla, 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 el instante santo no ocurre. La paz llegará a nosotros, únete a mí con la idea de la paz. Las mentes se comunican. Aquí vienen las leyes de Dios. Aquí, en algún lugar. Tiene que estar por aquí. Vamos a ver. El instante santo es una aplicación de las leyes de Dios. Por eso hice la canción del instante santo para todos los que quieran aplicar las leyes divinas. Básicamente, las leyes de Dios comparten tu realidad. Las leyes de Dios dicen que no puedes cambiar la verdad. No puedes cambiar tu esencia espiritual. Puedes si quieres creer que cambias a tu cuerpo, pero no puedes cambiar lo que Dios creó. Esa es una ley. La ley implica hasta dónde te puedes mover y hasta dónde no. No puedes cambiar lo que Dios creó. No puedes hacerlo. Y si Dios creó en ti el amor, no lo puedes cambiar. Esa es una de las primeras leyes. La segunda ley es no te falta nada. Tú tienes todo. Pero, como dice aquí, en el mundo de la escasez, el amor no significa nada y la paz es imposible. En las leyes del mundo, que no son las leyes de Dios, te falta todo. En el mundo te falta amor, te falta dinero, te falta confianza, te falta valor, te falta energía para despertarte por las mañanas. En el mundo, las leyes son de la falta, escasez. Las leyes de Dios son lo contrario. No te falta nada si te ves como espíritu. No necesitas de nada si te ves como espíritu. Si te ves como cuerpo, te falta todo. Te falta juventud o te falta madurez. ¿Te falta cubrir a tu cuerpo o te falta quitarle ropa? Porque te ves como cuerpo y el cuerpo es un límite. En las leyes de Dios, reconoces que no hay nada que te falte. Que no necesitas de otros para complementarte. Debido al tema de las leyes de Dios, yo dejé de creer en las almas gemelas. Porque si es verdad que la ley de Dios me dice que estoy completo, ¿por qué necesitaría yo un alma, perdón, un alma gemela? Por eso dejé de creer en las almas gemelas cuando empecé a aplicar la ley de Dios en mí. Y la ley es, yo no necesito nada para poder amar. Yo ya tengo todo el amor que puedo compartir. Y con esto entraríamos a la última de las leyes de Dios. La eternidad. Soy eterno porque soy hijo de Dios. Pero si me veo como cuerpo, no me veo eterno. Como cuerpo me veo limitado en el tiempo. Tal vez a vivir 50 años, 80 años, quizá con mucha suerte 100 años. La ley de Dios no es que yo muera, sino que yo viva eternamente. Y eso solamente puede ocurrir si yo me identifico con el espíritu. Por eso dejé de creer en la reencarnación también, carajo. Por eso, porque aplico las leyes, tanto de la curación como las leyes de Dios a mi vida, y pues se me cae el teatrito de creencias que tenía anteriormente. A veces hay personas que se enojan porque me dicen, oye, es que tienes que respetar también los caminos de otros, pues sí, de otros caminantes, pues sí, digo que cada quien camine por donde quiera. Pero personalmente yo dejé de creer en la reencarnación, precisamente porque si acepto la ley de Dios, de que soy eterno, y no estoy en el cuerpo, pues ¿para qué necesito de artilugios adicionales? Con la ley de Dios puedo vivir en paz, sin necesidad de preocuparme por un futuro en el que mi cuerpo va a cambiar o se va a destruir. Si en la ley de Dios y en la ley de la curación estamos hablando de que estamos con Dios, tampoco tengo que preocuparme por mi muerte. No importa que muera. Nunca estuve en el cuerpo. Siempre estuve en Dios. Así que esa sería una, digamos, pequeña síntesis, querido amigo, de este resumen de las leyes de la curación y de las leyes de Dios. ¿Qué te parece? Déjame aquí tus comentarios al respecto.